hola mi gente hermosa bienvenidos a este su canal mi arte para el mundo espero se encuentren toditos muy bien en unión a su familia en el día de hoy les voy a estar trayendo una receta muy fácil de realizar con muy pocos ingredientes ideal para estos días en que estamos en casita hay muchos niños y de verdad que van a quedar encantados los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta que yo la he llamado rollitos de canela estilo cinnamon roll vamos a necesitar tengo por aquí azúcar morena y de estas hay cuatro cucharadas canela dos cucharadas un queso crema de 8 onzas puedes utilizar mantequilla o este spray para el sartén o la plancha donde vaya a realizar los rollitos también dos plantillas comenzamos voy a estar mezclando el azúcar morena y la canela antes que todo vamos a estar cortando las plantillas las esquinas de ella por qué quiero que queden cuadradas de esta forma hacemos lo mismo con la otra plantilla estuve colocando debajo un papel encerado y servilleta para no fallar y plancha esta parte opcional si la si ustedes no desean cortarle pero es para que tenga una forma más bonita una vez así con la espátula ya yo estuve triturando un poco el queso lo estuve también sacando de la nevera para que pues no esté tan frío y se me haga más fácil al impregnarlo de esta forma vamos a estar impregnando toda esa plantilla la verdad que esto queda riquísimo quiero decirles que antes de yo realizar todo este procedimiento estuve lavando mis manos recuerden protegerse bien seguir recomendaciones verdad porque yo una vez así ven como quedó le puedes echar el queso que desees hay gente que le echa encima del queso pues la canela y la azúcar yo no lo quise hacer así porque el queso me va a ayudar a que pegue muy bien ahora quiero que vean bien este procedimiento pueden retirar si deseas las servilletas que hay debajo y pues ahora simplemente vamos a estar envolviendo de esta forma una vez así hacemos lo mismo por la otra plantilla vamos a cortar los rollitos ahora coloque la servilleta para que mi plancha no se vaya a rayar porque ahora simplemente vamos a estar cortando los rollitos en aproximadamente una pulgada y media de dos plantilla me estuvieron quedando ocho rollitos ahora la mantequilla la vas a distribuir en la plancha o en la falten donde vas a dorar los rollitos esta plancha esta plancha la tengo en medio o aproximadamente 250 grados porque tiene como un gel que te permite este poner graduarla pero lo puedes hacer a la sartén también en fuego medio colocamos los rollitos colocamos los rollitos vamos a estar dejando que doren por un lado y luego los volteamos del otro y ya y ahora estaremos volteando todos los rollitos hacemos un poquito de presión para que eso pegue bien y los dejamos dorar de ese lado una vez estén dorados de ambos lados miren qué bonitos quedaron ahora simplemente dejamos enfriar para entonces en la canela y azúcar morena los vamos a estar sumergiendo ahora vamos a estar sumergiendo cada rollito empapándolo muy bien del azúcar con la canela y este es el resultado final lo puedes acompañar de algún dip de chocolate también sabe muy bien con mantecado también sabe muy bien con mantecado voy aplicando un glaseado de chocolate y lo acompañaré con mi mantecado favorito recuerda suscribirte si no lo he hecho activa la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo esté subiendo un vídeo y dale like a mis vídeos hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima